Hola nuevamente, ¿cómo estás? Hoy en este vídeo quiero hablar de dos de las más importantes criptomonedas de este mercado, las cuales conceptual y operacionalmente son diferentes, aunque apuntan al mismo mercado dentro de blockchain. Y me parece importante hablar comparativamente de ellas, porque puede ayudarte a establecer claramente sus diferencias antes de elegir en cuál invertir, o elegir cuál de ellas debe tener un mayor peso de inversión en tu portafolio. Básicamente quiero ayudarte a que determines por ti mismo o por ti misma cuál de estas dos blockchains tiene más valor y mayor potencial para ti. Y son dos de los proyectos llamados Ethereum Killers y tienen un pasado vinculado a Ethereum debido a que sus fundadores Charles Hoskinson por un lado y Gavin Wood por el otro son dos de los ex cofundadores de Ethereum que se separaron del proyecto y que han liderado sus propios proyectos independientes tanto en Cardano como en Polkadot. Además estas dos criptomonedas se han disparado en precio en las últimas semanas detrás de lo cual hay un mayor interés de nuevos inversores minoristas y también una mejora de los fundamentos de ambos protocolos. Polkadot por un lado actualmente es la red que tiene la segunda plataforma DeFi más activa y su ecosistema está creciendo bastante, especialmente fomentado por los desarrollos e integraciones de proyectos DeFi construidos en Polkadot como Stafi o Refinance que son dos buenos ejemplos de estos proyectos. Cardano por otro lado anunció una gran cantidad de asociaciones entrantes para ayudar a ampliar la expansión del ecosistema de tokens a través de integraciones de oráculos en la red y de softwares matemáticos que van a reforzar la seguridad de los smart contracts. Pero voy a hacer esta comparación desde varios aspectos empezando por hablar de cuál es su mercado objetivo y los casos de usos que están intentando implementar y también vamos a mirar las tecnologías detrás de cada una de ellas, los fundadores y también haremos una mirada hacia la adopción de los protocolos y del ecosistema y las diferencias de sus tokens a través de las características de staking. Bien, en este punto, antes de continuar, quiero pedirte que me dejes un like para ayudar a este vídeo a ser más visible y que te suscribas al canal para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Vamos a analizar fundamentalmente a estos proyectos para que determines, como te dije al principio, cuál de ellos puede ser una mejor inversión. De lo primero que te voy a hablar es para qué fueron creadas y fueron creadas para el mercado de smart contracts y de apps descentralizadas. Este es un mercado que está dominado claramente por Ethereum y no nos debemos engañar, Ethereum no solo es el dominador sino que continuará haciéndolo. Por una razón simple, Ethereum tiene lo que se conoce como el network effect el cual es un fenómeno en el cual un producto o un servicio aumenta de valor mientras más personas lo usan y ese network effect juega un papel importante en el éxito o en el fracaso de una empresa o de un proyecto porque la decisión de un usuario se basa en el número de otros usuarios que ya están utilizando el producto y podemos mirar varios ejemplos, como el de los smartphones porque cuando un usuario compra un teléfono principalmente su decisión se basa en la cantidad y en el tipo de aplicaciones que están disponibles en la plataforma o también puedes ver el network effect que causa un restaurante lleno en comparación a un restaurante vacío y no importa si tiene la mejor comida y los mejores precios o también el éxito de Apple que se deriva principalmente de su network effect y no por tener los teléfonos de mayor calidad del mercado. Eso es exactamente lo que sucede con Ethereum el mayor número de usuarios, desarrolladores y proyectos están en Ethereum y su éxito se deriva en ello no por tener la mejor tecnología como plataforma de smart contracts y no me malinterpretes, no estoy menospreciando a Ethereum pero Ethereum continuará donde está gracias a esto. Sin embargo, el punto aquí es que Ethereum no estará solo los proyectos que tengan éxito y que representen una gran competencia para Ethereum hoy serán aquellos que creen un mayor network effect. Esto lo van a conseguir a través de una tecnología única y diferenciadora de su mayor competidor para atraer a empresas, a desarrolladores y a usuarios que utilicen estas redes y sus aplicaciones. Ethereum, como te dije, no consiguió el network effect por tener la mejor tecnología sino por ser el primero en llegar al mercado y lo mismo sucede con Bitcoin. Por lo tanto, a medida que Cardano y Polkadot sean capaces de traer a más usuarios y a más desarrolladores que construyan en su red mayor network effect tendrán. Y el mercado objetivo de estos dos proyectos es un mercado enorme de gran expansión solo puedes fijarte en el creciente número de proyectos entre los cuales están los que buscan financiación de inversores o los que son autofinanciados la mayoría de los cuales todos son proyectos que ofrecen protocolos o herramientas de inversión para generar intereses o incluso plataformas de transferencia de fondos o en general plataformas que facilitan el acceso a la inversión o a la participación en este mercado es decir, son aplicaciones de productos financieros que entran en la categoría o en el ecosistema DeFi y todos esos proyectos necesitan redes que ejecuten smart contracts y apps descentralizadas y todos sabemos cuál es el problema actual de Ethereum el cual independientemente de que están trabajando en ello aún no ha llegado al punto de abordar su enorme problema no puede procesar altos volúmenes de usuarios y de transacciones y eso impacta negativamente a los precios de las tarifas de gas que son absurdamente caras y te diré una cosa no puede haber un mayor fan de Ethereum que yo sin embargo llevo bastantes semanas molesto con las altas tarifas de cada transacción que he tenido que hacer dentro de Ethereum de hecho puso un tweet sobre eso y ese es el principal motivo por el que muchos de estos nuevos proyectos de los que te hablo y que están llegando al mercado no todos pueden construir en Ethereum porque su éxito depende del procesamiento de altos volúmenes de operación y de usuarios activos y tú y yo sabemos que el pago de altas tarifas de gas mantiene alejado a miles y a millones de usuarios que quieren participar en estos nuevos protocolos hemos visto a muchas personas pagar tarifas de 40 de 60 y hasta de 130 dólares por el pago de una sola transacción dentro de Ethereum cuando queremos intercambiar bloquear o incluso retirar fondos de un protocolo de Ethereum de hecho me habéis visto a mí pagar tarifas similares en alguno de mis vídeos y para usuarios activos como yo dentro de la red de Ethereum esto es bastante inconveniente ahora debo aclarar que el aspecto del network effect que tiene Ethereum no es el único conductor de su éxito porque también se debía a muchos otros factores como la liquidez en cadena la seguridad de la red la comunidad de desarrolladores etc es decir que cada nuevo proyecto sopesa diferentes factores cuando decide en qué plataforma desea construir y desplegar su aplicación sin embargo por ese problema principal que hay actualmente en Ethereum a fecha de este vídeo es la razón por la cual hay espacio dentro de este sector para otras blockchains o redes de smart contracts y de dApps y este sector es un mercado que no tendrá únicamente un solo proyecto que domine tendremos 4 o 5 redes que tendrán el dominio de ese mercado y cada una compitiendo entre sí y hoy Polkadot y Cardano son las mejores alternativas a Ethereum respaldadas por dos enormes comunidades que lo impulsan y que lo colocan donde están ambos tienen fundamentos y enfoques distintos como te dije donde cada nuevo proyecto buscará la red que mejor se adapte a las características y a los requerimientos que tengan esos desarrolladores así que vamos a entrar ahora a la parte de la tecnología y vamos a empezar haciendo una definición de cada una Cardano es una blockchain de código abierto para ejecutar smart contracts que pretende resolver los problemas de escalabilidad y de interoperabilidad que son como sabes los problemas principales de blockchain su principal rival Ethereum sufre de esto y todo lo que están construyendo en Cardano lo hacen bajo una arquitectura diseñada por capas que le da al sistema flexibilidad y facilidad de mantenimiento y todo alcanzado desde la descentralización de hecho su fundador hizo una declaración pública diciendo que Cardano tiene la ambición y el objetivo de ser 100 veces más descentralizada que Bitcoin y estas palabras personalmente no las tomo a la ligera porque el mecanismo diseñado y desarrollado en la red para conseguir la descentralización a través del staking es brillante básicamente Cardano no permite hacer el staking en solitario en su lugar puedes optar por ejecutar o por crear una pool de staking donde otros puedan unirse o también por delegar tus tokens en la pool de otra persona y la razón de esto es garantizar que haya la suficiente cantidad de operadores de nodos dentro de la red y la descentralización se consigue y se mantiene evitando que las pools de staking individuales obtengan demasiado poder por ejemplo cuando cualquier pool obtiene un alto número de usuarios participando dentro de esa pool y obteniendo además un alto número de tokens bloqueados dentro de ella algo que les daría el mayor poder de staking y ganarían además más recompensas que las demás el protocolo lo que tiene establecido es un mecanismo de saturación a través del cual disminuyen los rendimientos en relación con el tamaño de la pool evitando que cualquier pool gane dominio sobre la red y eso provoca o incentiva a los usuarios a moverse con más regularidad a otras pools más pequeñas o a crear una propia para maximizar sus recompensas incluso hay disponible una herramienta de comparación para ayudar a las personas a encontrar las pools más rentables y para facilitar ese proceso y estas pools de staking tampoco tienen la capacidad de votar sobre los cambios que se realizan en el protocolo lo que reduce aún más la posibilidad de que se produzca una centralización por otro lado como parte de esta tecnología que tiene Cardano van a implementar el desarrollo de smart contracts a través de un lenguaje de programación llamado Haskell el cual aunque es menos popular entre los desarrolladores es el más robusto junto a eso también han creado un kit de herramienta para desarrolladores llamado Marlo que va a ser un kit de desarrollo para las aplicaciones DeFi que permite a cualquier institución crear sus propias dApps y el desarrollo de su tecnología también tiene un enfoque en la validación digital de identidad es decir buscan brindar identidad a millones de personas que viven o que residen en países en vía de desarrollo para permitirles acceder a productos financieros y tienen un fondo además de desarrollo de 20 millones de dólares para las dApps y una vez que Gowen se ha lanzado el cual es su desarrollo para smart contracts potencialmente se podrán ver cientos de dApps a finales de este 2021 ahora el problema y la realidad actual de Cardano es que no pueden ejecutar contratos inteligentes lo cual es la nueva fase en la que están trabajando para esta actualización llamada fase Gowen la cual es una fase que en teoría puede ser implementada y completada en un marco de tiempo muy corto a diferencia de las otras fases anteriores que tardaron varios años en completarse ahora vamos a ver un poco de qué se trata la tecnología de Polkadot que puesto de una manera simple es una red y un protocolo multicadena que permite que cada desarrollador de aplicaciones descentralizadas cree su propia cadena de bloques y que puede además interoperar o comunicarse con otras cadenas de bloques y aplicaciones y lo interesante es que los desarrolladores que construyen sus proyectos o sus aplicaciones en Polkadot pueden decidir qué tipo de tarifas de transacciones cobrar y qué tan rápido pueden confirmar bloques de transacciones en sus libros de contabilidad digitales pero como te dije en mi anterior vídeo la tecnología de Polkadot va más allá de los smart contracts y al igual que Cardano resuelve los mismos problemas importantes de blockchain interoperabilidad y escalabilidad y la forma en que lo consigue es desde un sistema muy distinto que elabore detalladamente en este vídeo sobre Polkadot tienes una notificación aquí arriba si no has visto ese vídeo pero su objetivo y funcionalidad como te dije va más allá de los smart contracts porque permite realizar transferencia de tokens y de datos arbitrarios es decir de cualquier tipo de datos y en cualquier formato entre cadenas cruzadas y estos dos problemas mencionados son llevados a cabo a través de un sistema multicadena formado por una cadena principal que es la llamada relay que es el núcleo de Polkadot y por cadenas laterales llamadas parachains estas parachains son en sí mismas cadenas de bloques paralelas y autónomas que están conectadas a la cadena relay de Polkadot para obtener la seguridad y la comunicación con otras cadenas de retransmisión y las parachains son autónomas porque tienen múltiples recursos que gestionan ellas mismas como una gobernanza personalizable producción de bloques personalizable pueden tener también sus propios tokens nativos y tienen la capacidad de compartir y de retransmitir información a otras cadenas por lo tanto todo este trabajo computacional pesado y la capacidad de autogestión que tienen es llevado a cabo desde estas parachains que evita el procesamiento y la saturación de la cadena principal de relay a la cual solo llevan los resultados de cada procesamiento o de cada transacción consiguiendo así una escalabilidad masiva y ambas plataformas Polkadot y Cardano tienen una tecnología interesante y distintiva de su competidor Ethereum Cardano desde este 2021 va a completar como te dije su fase de desarrollo de smart contracts y pretende empezar a construir un ecosistema de cientos de aplicaciones descentralizadas que buscan beneficiarse de esa tecnología Polkadot por otro lado está actualmente bien posicionado y está un paso más allá porque el proyecto ya está en expansión y tiene actualmente alrededor o más de 100 proyectos dentro de su ecosistema y es el segundo ecosistema DeFi más activo bien vamos a hablar ahora un poco de los fundadores que están detrás de estos proyectos y es siempre importante mirar el perfil y el historial del fundador de un proyecto porque te ayuda a determinar cuál o cuáles son las proposiciones de valor que quieren ofrecer a la comunidad con estos proyectos y también te ayuda a determinar si quieres investigar o profundizar tu análisis sobre ese proyecto en particular pero ten en cuenta que cuando decidimos invertir en un proyecto en particular no debemos basarlo en la fe en su fundador o en lo que creamos que va a ser más adelante porque hablamos de proyectos de blockchains que lo primero que buscan o que deben buscar es la descentralización de lo contrario estaríamos invirtiendo en stocks y no en criptomonedas por lo que el papel de los fundadores es importante en el desarrollo inicial del proyecto que es el caso específico de al menos uno de ellos pero generalmente cuando se logra ya la descentralización el gobierno de la red y las decisiones sobre su evolución y el desarrollo ya recae sobre los usuarios y sobre los inversores es decir somos tú y yo los importantes junto con los desarrolladores de nuevos proyectos que construyen sobre esa red todos nosotros somos los que creamos y formamos ese efecto de crecimiento de la red y de su ecosistema podemos mirar aunque no sé si es un buen ejemplo pero podemos mirar a bitcoin en el cual nadie invierte por Satoshi Nakamoto y aunque lo conociéramos no cambiaría en nada a lo que es bitcoin hoy pero especialmente lo podemos decir sobre Vitalik que fue el líder y el cerebro de Ethereum y su rol fue importante al principio pero hoy su influencia es mínima y su presencia no determina lo que es el protocolo hoy es decir los usuarios e inversores no entran en Ethereum por él sin embargo para estas redes sus fundadores son importantes al principio y a medida que pasa el tiempo su papel y su influencia se diluye como te dije ambos fundadores tienen un pasado vinculado a Ethereum Hoskinson fue el primero en dejar el proyecto de Ethereum que fue uno de los ocho cofundadores que se unió al proyecto en el 2013 junto a Vitalik y Hoskinson es un matemático el tipo es un genio verdaderamente extremadamente inteligente quien se fue de Ethereum en el 2014 tras un desacuerdo con la decisión de Ethereum de unirse a Venture Capital y también de la necesidad que vio de formar una estructura de gobernanza más formal dentro del proyecto pero después de dejar Ethereum en el 2015 formó la empresa de IOHK junto a otro ex desarrollador de Ethereum y IOHK es una empresa para el desarrollo de blockchains a través de la cual decidieron fundar Cardano es decir IOHK es la empresa detrás del desarrollo de Cardano por otro lado tenemos a Gavin Wood que es otro cerebro privilegiado es un programador que fue también cofundador de Ethereum y su trabajo y aporte en Ethereum fue notable porque es el creador de Solidity el lenguaje de programación de Ethereum y además escribió el Yellow Paper de la máquina virtual de Ethereum Gavin dejó Ethereum en el 2016 y fundó la empresa de Parity Technologies la cual es la empresa detrás del desarrollo de Polkadot además fundó una organización sin ánimo de lucro llamada Web3 Foundation que se centra en el desarrollo de infraestructuras y tecnologías de internet descentralizadas comenzando con la red de Polkadot el cual es el proyecto insignia de esta fundación bien ahora vamos a ver una comparación entre el staking de los tokens de estos proyectos y vamos a tomar los datos de este sitio web llamado stakingrewards.com en el cual podemos ver la información que nos interesa mire empezando por Polkadot podemos ver que el porcentaje estimado de retorno anual del DOT actualmente está cerca del 14% y ese porcentaje estimado de retorno anual en Cardano está en un 4,25% después la siguiente métrica importante que podemos ver es el valor total de fondos bloqueados en tokens dentro de cada red aquí en Polkadot hay una cantidad que supera los 11.000 millones de dólares y en Cardano está en 7,6.000 millones de dólares también podemos ver en esta siguiente métrica que el porcentaje total de todos los tokens bloqueados bajo staking de cada red que representa además el porcentaje de todos los tokens en circulación de cada una de ellas en Polkadot ese total es el 59,60% de todos los tokens que hay en circulación están bajo staking y en Cardano es el 70,57% de todos los ADA que están bloqueados bajo staking y esta última métrica es muy interesante para mí porque es una representación del respaldo y la fortaleza de la comunidad de cada proyecto sobre lo cual concluyes que el porcentaje de inversión no es el único o el principal factor que los inversores deben buscar cuando invierten su capital también tenemos otras diferencias en el staking de cada uno empezando por Polkadot hay un tiempo mínimo de bloqueo para el staking ese tiempo es de 28 días por el cual debes esperar para volver a disponer de tus fondos y esto es importante saberlo porque los usuarios que bloquean sus fondos deben valorar ese factor antes de participar en el staking mientras que en Cardano puedes retirar o mover tus fondos o tu stake de una pool a otra cuando lo desees también otra cosa más es que dentro de la red de Polkadot para hacer el staking digamos que si el validador que elegiste y donde tienes tu stake es un mal validador porque se desconecta de la red con frecuencia o porque cobra comisiones muy altas y deseas cambiar de un validador a otro se necesita esperar un proceso de 28 días para cambiar a otro nuevo validador en comparación con los 5 días que toma en Cardano para cambiar a una nueva pool de staking bien hasta aquí mi objetivo es haber resaltado las diferencias de cada proyecto y resaltar también las características de cada tecnología sus capacidades la fortaleza de cada red y el respaldo de las comunidades sin buscar una lucha o una colocación de superioridad de una sobre la otra al menos lo he intentado lo que sí quiero es ayudarte como inversor especialmente al inversor que aún no ha participado en ninguno de estos proyectos es a determinar cuál inversión es mejor para ti bajo tu perspectiva valorando la fortaleza de cada una de ellas con base en sus fundamentos pero sí quiero decir que estos dos proyectos que han sido creados e impulsados como hemos visto por dos ex cofundadores de Ethereum han sido desarrollados para ser una mejor alternativa a Ethereum sobre sus debilidades y para formar parte también del mercado que aborda Ethereum pero a su vez ambos son diferentes el uno del otro y para que puedas recordar o te ayude a visualizar la diferencia entre ambos Polkadot en sí es una blockchain para construir otras blockchains y Cardano es una blockchain para construir apps descentralizadas a través de smart contracts también si continuamos buscando la tecnología de cada una de ellas podemos encontrar otro gran número de desarrollos e implementaciones que cada uno de ellos han o están desarrollando sobre lo cual nos extenderíamos mucho más principalmente si lo hacemos desde el lado de Cardano por eso te invito a que sigas la conversación en los comentarios y que compartas las diferencias que conoces de una sobre la otra así la comunidad podrá enriquecer más sus conocimientos sobre cada una de ellas y si al final este vídeo te ayuda a elegir o a determinar en cuál invertir o en cuál tener un mayor peso o mayor colocación de activos en tu portafolio habré conseguido mi objetivo alguien me preguntó en un comentario en cuál de ellas invertiría y dije que mi dinero está en ambas porque sería muy ingenuo si no tuviese un porcentaje de mi portafolio invertido en ambos proyectos si encontraste valor en este vídeo déjame un like para hacerlo más visible y suscríbete al canal activando la campana de notificaciones también compártelo en tus redes sociales gracias por visualizar y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!